Hola a todos que tal yo soy Patri Jordán hoy te traigo una rutina para trabajar la parte superior sin material. Empezamos ahora si colocamos las manos atrás levantamos glúteos y en esta posición voy a flexionar los codos y a subir, flexionó y estiró, flexionó y estiró, el glúteo va hacia los talones busca la zona de trabajo muy bien y controla y fuerte alárgate hacia arriba vamos arriba y abajo súper bien no te quedes aquí encogido arriba venga arriba vamos conmigo 8 todos juntitos 7 6 5 vamos 4 3 2 y 1 aguanta 8 7 6 5 4 3 2 y 1 recupera mueve las muñecas si lo necesitas y descarga brazos porque continuamos en la misma posición coloco arriba glúteo y aquí me coloco para subir contra yendo abdomen y glúteo y al bajar bajo y flexión arriba suelta suelta todo el aire y abajo vamos arriba y abajo y abajo flexiona arriba y abajo venga flexiona vamos súper bien contra el glúteo recoge abdomen y flexiona arriba 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 vamos no te encojas de hombro 4 abajo súper bien 3 abajo vamos 2 abajo y 1 abajo bien hecho acuérdate puedes mover muñecas y descargar brazos me quedo aquí para hacer la última en esta posición manos atrás si arriba glúteo flexiono y alargo vamos flexiono y alargo mantén el equilibrio bien muy bien vamos a borde muy bien 5 vamos 6 vamos 10 la capilla voy sac 7 bueno 2 es que química y riza lo convencio 2, 1, bien hecho, cambio de posición, nos colocamos para hacer flexiones, vamos a por unas flexiones básicas, normales, abre los brazos, los codos un poquito cerraditos, buscando la línea y más o menos a la altura del pecho, bajo, suelto el aire y empujo, son poquitas, venga, bajo, suelto el aire, empuja, bien, abajo, recoge abdomen todo el rato, bien, abajo, venga, suelta el aire, abajo, super, abajo, venga, super, suelta el aire y contrae, al subir, 4 más, 4, venga, 3, lo tienes, vamos, 2, venga y 1, muy bien y recupero, puedes hacerla con las pies estiradas si tienes práctica y si no puedes incluso intercalarlas, descarga, mueve muñecas, seguimos con el siguiente ejercicio, me coloco con las manos como si hiciera flexión, pero en esta ocasión estiro pierna, es importante que tu abdomen esté recogido, y voy a bajar y a subir, abajo y arriba, vamos, abajo y arriba, sigo recogiendo abdomen todo el rato, vamos, abajo y arriba, venga, fuerte ese abdomen, y arriba, busca una línea, abajo, empuja, suelta el aire y arriba, 8 más, 8, arriba, 7, arriba, 6, baja en bloque, arriba, 5, venga, 4, venga, 3, lo tienes, 2, y 1, muy bien, junto las manos, me coloco en plancha y aguanto, 8, 7, 6, 5, contrae, abdomen, glúteo y pierna, 4, 3, 2, contrae, 1, recuperamos, unos segundos y cambiamos de lado, exactamente igual, lo mismo, abro manos a la altura del pecho, alargo, no dejes caer la lumbar, es importante que contraigas abdomen, recógelo y vamos, y arriba, venga, y arriba, súper, abajo y arriba, empuja, abajo y arriba, sigue conmigo, muy bien, venga, que es una rutina cortita, vamos, arriba, abajo y arriba, cuenta conmigo, 8, venga, 7, 6, 5, bien, 4, 3, 2, y 1, recuperamos, puedes soltar, mover muñecas, pasamos en el centro y me aguanto en 8 tiempos en plancha, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2, recupera, vale, me voy a colocar en plancha, así, estás conmigo, me coloco en plancha y bajo en flexión, pero esta vez con los codos más juntitos, ¿vale?, pegaditos, las manos quedarán aquí y estiro, cuesta un poquito más, así que a tu ritmo, estiro, flexiono, bajo con los codos pegados, empujo y arriba, ¿sí?, flexiono, abajo, empujo, arriba, venga, abajo, estiro, suelta el aire y arriba, 4 más, 1, venga, arriba, súper bien, vamos, 2, abajo, arriba, súper bien, ya, 3, vámonos, codos pegaditos, empuja, arriba, vámonos, abajo, abajo, aquí, empuja, arriba, aguanto, 8, 7, 6, tomen fuerte, 5, 4, 3, 2, descansa, muy bien, recupera, si necesitas descargar, venga, últimos ejercicios, que lo tienes, vamos a por uno fácil, me coloco, ahí, con los brazos abiertos, abro y toco, ¿sí?, abajo y toco, vamos, a un lado y al otro, abajo y toco, dale, abajo y toco a un lado, muy bien, abajo y toco, super, abajo y toco, toco hombro ahora, abajo, toco hombro, vamos, abajo, toco hombro, super, abajo, toco hombro, abajo y la última, bien, muy bien, venga, vamos a por una facilita para terminar, descarga, recupera, recoge abdomen, super bien, venga, estiro atrás, estás aquí, me coloco, bajo, lento y arriba, super, estiro, suelta todo el aire, flexiono, codos pegaditos, abajo, arriba y atrás, vámonos, venga, que lo tienes, flexiono, abajo, empujo, atrás, venga, suelta todo el aire, flexiono, abajo, arriba, atrás, vamos a por las cuatro últimas, venga, flexiona, abajo, arriba, atrás, dale, tres, vamos, no tengas prisa, fuerte cada movimiento, bien firme, vamos, venga, abajo, arriba, atrás y la última, venga, abajo, flexiono, empujo y atrás, me quedo aquí, vamos a por las últimas ocho, me coloco en plancha y estiro, ¿vale? Muy bien, bajo, aguanto y venga, atrás, vamos, dale, vamos, abajo, flexiono y atrás, venga, abajo, flexiono, atrás, muy bien, venga, aquí que si lo tienes, abajo, flexiono, atrás, bien, 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 venga, empuja y atrás, venga, que lo tienes, empuja, atrás y la última, ahora sí, venga, abajo, flexiona, empuja y atrás. Bueno, esto ha sido todo por hoy, si quieres, pues, repetir esta rutina una vez más o complementarla con otra de mis rutinas. Os espero en la web de gymvirtual.com, tenemos retos, calendarios y muchas cosas para manteneros motivados. Acuérdate que tenemos una plataforma en Gym Virtual Center multidisciplinar, diferentes entrenadores con calendarios y una plataforma súper completa para que te organices y planifiques tus entrenamientos para tener los mejores resultados. Y también tenemos planes de 12 semanas para que consigas tu transformación, una transformación real y sostenible en Slim Power Plan. Os mando mucho ánimo, muchos besos y nos vemos pronto. Chao.